Con voluntad y trabajo se logró la construcción del edificio del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad de la Mujer, lo cual es una de las acciones que realiza el Gobierno del Estado para proteger la integridad física, mental y bienes de las féminas, afirmó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, durante la inauguración del inmueble que albergará este importante Centro de Justicia, donde estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia Enrique Priego Oropesa, los secretarios de Gobierno Guillermo de Rivero León, de Seguridad y Protección Ciudadana Hernán Bermúdez Requena, de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas Gildardo Lanestosa León, el fiscal general del Estado Nicolás Bautista Obando, María Rosa Márquez Cabrera, directora de Fortalecimiento de Tejido Social de Conabim y la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Nelly Vargas Pérez. El mandatario tabasqueño precisó que se trabajará más para el fortalecimiento de la red de apoyo y atención a las mujeres en la entidad, pues la actual administración tiene el compromiso de darles toda la protección y lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. A un año de haber comenzado la construcción de este Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres, avanzamos en la transformación de políticas públicas efectivas que combaten la violencia y la discriminación contra las mujeres. Tabasco acorta la brecha de las disparidades, de la injusticia, la desigualdad y da un paso histórico importantísimo en la protección y garantía de los derechos de las mujeres, así como la seguridad de su integridad, libertad y dignidad, y con el que atenderemos de manera integral y efectiva con servicios médicos, jurídicos y psicológicos para el empoderamiento en un ambiente seguro y confiado. El gobierno del Estado de Tabasco seguirá velando por la integridad física y patrimonial de las mujeres. Puntualizó que quien cometa actos de violencia contra las mujeres será sujeto a la aplicación de la ley sin distinción alguna. Somos un territorio donde la ley se aplica y se respeta. Aquí quien la hace la paga y quien atente, lastime o vulnere el bienestar de las mujeres, que se atenga a las consecuencias. Porque caerá sobre él o ellos todo el peso de la ley, sea quien sea, caiga quien caiga. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Por eso, hoy celebro la culminación de esta obra y la próxima puesta en marcha de este centro de justicia. Estoy seguro de que nos permitirá seguir abatiendo los índices de violencia y discriminación contra las mujeres, pero sobre todo brindarles atención oportuna y eficaz. Posteriormente realizó un recorrido por el centro de justicia, empoderamiento e igualdad de la mujer. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.